muy buena gente que tal y muy bienvenidos una vez más un vídeo de manguemotoblog bueno en esta oportunidad estamos en el caballet y lo que es un track day vamos con la intro y vamos a ver todas las categorías diferentes que hay en el día de hoy vamos y 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